La otra cara del turismo. Oxapampa, la tierra prometida. ¿Pero para quién es? Esta provincia, reconocida por el gran impacto de la colonia austro-alemana fincada en esta zona del país, se convirtió en un destino cada vez más demandado por operadores turísticos, pero también por propietarios que buscan terrenos para vivienda de relajo o mudarse de forma permanente. Sin embargo, antes que lleguen los austro-alemanes, siempre evitaron los Llaneschas y Ashánikas, dos de las etnias más fuertes de nuestro país. Oxapampa, geográficamente, es el 70% en la región de Pascua, y sus ocho distritos tienen una variación latitudinal desde los 200 hasta los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Puerto Bermúdez, el distrito de mayor tamaño de la provincia, con más de 140 comunidades ashánikas en su territorio, tiene más de 30 recursos turísticos sin capacidad para poder explotarse. Para comprender este proceso de crecimiento territorial, diversas culturas, nuevos propietarios, lo que trae como consecuencia para el ambiente, para el desarrollo de la zona, y sobre todo, el respeto a las poblaciones indígenas y la conservación de áreas naturales protegidas, dialogaremos con representantes de los diversos sectores. El turismo del mirador ahora, por momento, está bajo en el tema de turismo, porque por las carreteras que están haciendo, los pases, todo eso. Eso es bien cierto, necesita el vial, ¿no? La carretera que esté bien hecha para que los turismos, los turistas que vienen de más lejos, que lleguen a nuestras comunidades, o acá también en nuestra asociación llamada AKIA, para que vean nuestros trabajos que estamos haciendo, ¿no? Para que la economía tenga, tenemos, ¿no? Para bien de nuestras hermanas. El tiempo, por ejemplo, para llegar a estos recursos, estamos hablando de una hora, dos horas, ¿no? Donde encuentras naturaleza, bosque, cultura, y se está observando también que algunas de estas comunidades, en este caso hemos visitado tres, algunas ya han tenido cierta experiencia con turismo, y algunas este año también han tenido, por ejemplo, con el tema de grupos de 4x4, que acuden por esta ruta, han visitado, ellos han recepcionado así de manera incipiente, y abocando todos sus conocimientos en el tema, por ejemplo, de gastronomía, mostrando los productos que tienen, haciendo juegos ancestrales. El tema estaba ahí, ellos también se sentían frustrados, y decían, ¿cómo nos observamos un nuevo turismo así? Mira, para llegar hasta allá es lejos, me dicen. O sea, dos horas para nosotros es normal, pero para el que viene a pie de afuera, o un y medio en cualquiera, no la hacen, me dicen. Mucha gente ha ido acá y no ha podido llegar. Portobermúdez cuenta con dos accesos. Por Villarrica, un asfaltado de 40 kilómetros hacia San Juan de Coacazú, y luego una trocha de 80 kilómetros hacia Portobermúdez, haciendo un total de cuatro horas en el mejor de los casos en época de sequía. Y por otro lado, desde Pucalpa, una buena carretera de 250 kilómetros que lo puedes hacer en el mismo tiempo, cuatro horas. Pero el problema va más allá que solo los accesos. Se observa, por ejemplo, que en el rural alimento, en el alojamiento, hay alta tasa de informalidad, ¿no? De parte de licencia de funcionamiento o defensa civil, ¿no? Hay una problemática también con el agua, que en este periodo siempre existe escasez. Se racionaliza el agua, ¿no? Uno diría, pues, estando en selva, y no vas a sufrir de ello, ¿no? No, todavía no vivimos, no vivo del turismo todavía, porque falta implementación, todo nos falta ahí. Nosotros, solamente una comunidad, hay varias comunidades que desean. Acá, juntamente con la municipalidad, el mes pasado hemos, este, ¿cómo se llama? Hemos iniciado ya con el tema del turismo. Hemos hecho un tour, incluso, y lo hemos llevado a las comunidades, a las comunidades. Hay una comunidad que es mediteria, a mí, ahí se ha realizado, juntamente con el colegio, con la comunidad, allá, centrico, ha sido. Porque el tema cultural acá, no solamente es que hay 140 y tantas comunidades, sino que hay mucha necesidad, ¿no? Y el impacto que iba a generar en poder desarrollar turismo, iba a ser muy bueno y productivo, porque tenemos los recursos, hay muchas comunidades, hay mucho por difundir en temas culturales. Porque el tema cultural, cosas centrales, ellos ya lo saben, nada más es acomodar un poco, de repente, cuando un turista viene, ¿qué le tengo que dar, no? Y que también, por ese servicio que yo doy, tengo que hacer un cobro, ¿no? Y que el visitante está dispuesto a pagar, nada más que ellos tienen que saber, poco a poco, a generar esto, ¿no? A través de programitas, ¿no? La Asociación de Nacionalidades Ayánicas del Valle del Pichis, ANAP, recién se viene realizando desde el presente año, pero solos no pueden. ANAP cumple un rol importante, y eso es algo que tiene que primar también, porque si no hay atención a las comunidades, eso no va a cambiar. El turismo es una forma de darles un ala, o darles al menos la esperanza de que mediante esa actividad pueden generar economía. Pero al no haber inversión, todo el trabajo que uno puede hacer cae al vacío. Es muy interesante que el turismo llegue en las comunidades, y cómo también organizar y fortalecer las comunidades, cómo debe también organizarse, tener un buen, este, también higiénico, ser higiénico, ¿no? En la salud, ¿no? Hay veces en las comunidades, por desconocimiento, tenemos que salir y hacer capacitaciones, gracias a Joven Antami, ahorita que está saliendo, ¿no? En las comunidades, haciendo los planes de proyectos, para poder incentivar a los hermanos, ¿no? Cómo deberían organizarse para que esto quede para las comunidades, para que haya economía del turismo, porque es muy interesante. La riqueza está en nuestras comunidades, la cultura sigue estando en nuestras comunidades, lo que falta es sensibilizar, fortalecer y seguir adelante con nuestros hermanos. Por más interés y ganas que existan, la decisión viene de arriba. Hay potencial, pero es fundamental que los propios actores del territorio, los pueblos indígenas, sean los reales beneficiarios. Hay potencial, pero es fundamental que los propios actores del territorio, los pueblos indígenas, sean los reales beneficiarios.